Hola, soy Fernando de spotahom.com y ahora voy a mostrarles una ciudad ubicada en San Vicente, en el centro de Sevilla. Este es el edificio, como pueden ver aquí tenemos un patio muy bonito. Y esta es la entrada a la ciudad. La primera habitación que encontramos es la habitación. La primera habitación que encontramos es la habitación. Como pueden ver aquí tenemos un baño. Aquí tenemos un coche, una mesa, una TV. Y en esta habitación puedes guardarla. Pero no sé cómo abrirla. Es muy difícil abrirla. Esto es para el aire acondicionado y el sistema de calor. Y aquí en esta mesa tenemos internet. Aquí tenemos dos fotos. Un espacio. Una mesa con cuatro puertas. Y aquí tenemos la cocina. Aquí tenemos el frío. Y aquí tenemos el frío. Y aquí tenemos el frío. En esta habitación vas a encontrar todo lo que necesitas. Aquí tenemos un coche de la clara. Un caliente. Un microondas. Un lavador. Y aquí tenemos las herramientas para cocinar. Falsas, muy bonitas, esponjas, como siempre. Aquí tenemos la rabia. Aquí tenemos la wardrobe. Con una caja de seguridad dentro. Tenemos que probar. Aquí tenemos algunas casas. Blasas, café, azúcar. Y aquí tenemos las casas. Vamos a la habitación. Aquí tenemos el sistema de aire acondicionado. Y en esta habitación tenemos otra habitación. Aquí tenemos un baño. Parece confortable. Y aquí podemos almacenar. Y aquí podemos almacenar. Nuestra habitación. La lampa. Este es el baño. En el baño tenemos un baño. Y aquí tenemos un baño. Y aquí tenemos un baño. Y aquí. Y aquí tenemos un baño. Y aquí podemos almacenar. Aquí podemos almacenar. Lo que necesitas. Super, bien? Es así. Es muy bien. Have a great day. See you soon.